Después de un mes de estar secuestrado, este fin de semana regresó sano y salvo a su casa de habitación en Heredia el empresario canadiense Pierce Bait, de 45 años. La liberación de ese extranjero que fue secuestrado en el sector de la Ruta 32 se da tras el pago de poco más de 250 millones de colones que se depositaron en una cuenta en Rumanía. Las autoridades judiciales desconocen todos los pormenores de la liberación del canadiense que llegó en un taxi hasta su casa. Pese a que ya se encuentra con su familia, las autoridades judiciales continúan la investigación. Esta persona es liberada por sus captores, llega a su casa de habitación por sus propios medios, por temas propios de la investigación se le ha ordenado a los fiscales del crimen organizado que le realicen pruebas médico forenses para valorar su estado de salud, su situación emocional y lograr realizar una serie de entrevistas que nos permitan dar con mayores elementos probatorios para dirigir una línea de investigación junto con el organismo de investigación judicial. El señor llegó, tocó la puerta a la casa, aparentemente llegó en un taxi que tomó aquí cerca de San Pedro. Manifestó que había estado los 30 días retenido contra su voluntad en unas condiciones poco humanas, motivo por el cual los trasladamos de inmediato al laboratorio de ciencias forenses. Una, hacerle un examen para ver en qué condición se encuentra, que es primordial. Y otra, para determinar qué presenta. Los judiciales pretenden atar los cabos sueltos y dar con los responsables de este secuestro que hasta trascendió fuera de nuestras fronteras. También se habló de que se estaba pagando con dinero virtual, bitcoin, que es una modalidad realmente novedosa en cualquier parte del planeta porque nosotros trabajamos con Interpol y no tenían conocimiento de esto. Y habrá que ver si se pagó o no se pagó porque tampoco es tan sencillo conseguir bitcoin para pagar. Mientras que otro caso que también terminó con la liberación de la víctima fue el de un empresario en Acerrí, la familia pagó 8 millones de colones para que sus captores lo liberaran. Es un caso de una persona que se dedicaba a préstamos y lo retuvieron, creo que sábado una noche. El domingo en la mañana se pagó, se estaban pidiendo como 300 millones de colones, algo así, 250 millones de colones. Se terminó haciendo un pago de 8 millones de colones. Nosotros detuvimos a cuatro personas involucradas directamente con el sitio. Nosotros tenemos las pruebas para poderlos involucrar en el manejo del dinero. En el OIJ aseguran que se trata de casos aislados y que no hay ninguna banda organizada secuestrando a empresarios o ciudadanos.